¿Por qué un amigo va hasta el desierto y te recoge? Por más que estés herido, un buen amigo usa todos sus recursos como el buen samaritano. Tenía su montadura, tenía su aceite, tenía su vino. Todo lo que tenía, él le dio a su amigo. No como los amigos de Job que dice que se alejaron todos cuando él cayó en desgracia. Un buen amigo le busca al amigo en la desgracia. Va hasta el desierto, va cuando no tiene nada, va cuando no tiene ropa, va cuando se le golpea y le busca un buen amigo. Es gracia, no ley. Es gracia, no ley. Restaura, cura, invierte tiempo, invierte recursos por la sanidad de su amigo. No sé cuántas acá, pero yo tengo muy buenas amigas que han invertido su oración en mi vida, que han invertido su consejo, su corrección en mi vida. Y ha sido una gran bendición para mi formación. Son las amigas verdaderas que en los desiertos de mi vida no se fueron a mirar y luego a decir, ¿vos sabés que Lilian está herida? ¿vos sabés que Lilian está en problemas? ¿vos sabés que Lilian? ¡Ja! Lilian, Lilian está re mal, se fue al mundísimo. Le doy gracias a Dios por aquella amiga que lejos de hacer eso, se fueron y me recogieron. Y no les importó quién era yo, no les importó. Fueron gracia y no ley para mi vida, porque la gracia me resucitó y no la ley. Y la gracia es lo único que va a poder resucitarle a tu amiga que está perdida y que está confundida. Anda con gracia y no con ley con ella. Está en un desierto, respetá las heridas. Respetá los desiertos y no le critiques a una mujer que está confundida y herida. Porque una mujer que está confundida y herida hace tonterías y no le tomes en cuenta. Sé un buen samaritano y tráele al mesón, tráele a la casa de Dios, tráele a que se le cure, tráele a que se le dé oración y le den aliento. Eso es ser amigos, esa es la verdadera amistad. La verdadera amistad empieza cuando yo aprendo de mi amigo Jesús. La verdadera amistad empieza cuando yo aprendo de mi amigo Jesús.